¿Qué es la Comisión Permanente para la Discapacidad? Para presentar a don Domingo García Villamizar, que es nuestro primer experto en esta mesa y no podemos empezar con mejor perfil, él es psicólogo, él es profesor en la universidad y sobre todo es un profesional que lleva mucho tiempo comprometido con la Asociación Nuevo Horizonte, una de las entidades federadas en Autismo Madrid, una de las que junto con CEPRI y alguna más tiene depositada una enorme experiencia en el trabajo con personas con autismo. En la edad adulta. Él nos va a presentar una ponencia titulada La perspectiva del envejecimiento en la población con trastorno del autismo y creo que va a ser muy interesante, por suerte va a quedar grabado, como os decía, porque verdaderamente nos va a volcar muchos años de experiencia, mucho conocimiento, a partir del cual muchos de los que aquí estáis seguro que vais a contribuir y construir un pisito más de los rascacielos que estamos haciendo. Así que quiero agradecer enormemente a Domingo su disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros y a Joaquín su papel de presentador y de acompañante del ponente. Así que sin más, os pido un aplauso para ellos. Luego mis restos de compañeros en la comisión podrán extenderse más en cuál es nuestra función y en qué es lo que nos une en una comisión en la que es difícil discutir. Es decir, es una comisión en la que, desde que está esta legislatura, por lo menos que es en la única edad que yo he estado, es muy fácil ponernos de acuerdo con respecto, por lo menos, a los diagnósticos de las cuestiones por las que nos tenemos que preocupar, por las que tenemos que trabajar, aunque en las terapias a la hora de las medidas concretas pueda haber, como es lógico, diferentes criterios. Yo, antes de darle la palabra a don Domingo García Villar, quisiera hacer una reflexión que he tenido según venía hacia estas jornadas. Yo, la lógica era que tenía una intervención escrita que él ha dejado en el coche, me he olvidado de ella, porque creo que estamos viviendo un momento en el que todos ustedes, todos los que están hoy aquí, todas las asociaciones que conforman el CERMI en la Comunidad de Madrid, que es con la que tengo más trato en el día a día, me reafirman cada vez más en que hay que ser bastante más utópico de lo que somos. Es decir, si no se hubieran sido utópicos, igual que en otros aspectos de la vida y de la sociedad española en la que vivimos, difícilmente se estaría en los niveles de desarrollo, en las personas con espectro autista del que estamos. Es decir, hace falta la utopía, hace falta el decir, porque las cosas hayan sido siempre de una manera, no tienen por qué seguir siendo así. No podemos, en ningún caso, renunciar a lo que creemos que es justo, a lo que es bueno y a lo que desarrolla el ser humano en todos sus aspectos. Tenga las peculiaridades que tenga. Para mí, las familiares y la gente que trabajáis con el tema del autismo, realmente me dais fuerza para, en el día a día, ante una situación de crisis, una situación tan desagradable como la que se está viviendo en este país de primeros del siglo XXI, es decir, no, no, no puede haber retrocesos bajo ningún concepto, hay que hacer lo que haga falta, hagamos, sigamos tirando hacia adelante, porque los retrocesos nunca, y si hace falta revelarnos, revelémonos en el día a día para superar las situaciones de dificultad en las que estamos. No podemos acomodarnos a que lo que ha sido siempre tenga que ser así, sino que este es al contrario. Lo que fue malo tiene que ser mucho mejor y lo que es bueno hoy tiene que ser mucho mejor dentro de 10, de 12, 15, de 20 años en el día a día. Y para eso es para lo que yo creo que nos esforzamos. En principio, todos los portavoces en la Comisión de Discapacidad en la Asamblea de Madrid. Yo, sin más, le doy la palabra a don Domingo García Villar, agradeciéndole, evidentemente, la información que vamos a recibir. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Agradecer también a la Federación de Autismo Madrid y al Hospital Gregorio Marañón la oportunidad de participar en esta jornada. que, como bien se ha dicho, es una jornada de sensibilización. Bien, en principio, a mí me gustaría poner de relieve que una panorámica visual de esta sala, aunque destaca la juventud, lo cual es un aliciente, también destaca la experiencia. Y a eso quería referirme al comenzar mi intervención, puesto que bastantes personas de las que estamos aquí llevamos más de 25 años relacionándonos de una u otra manera con las personas con autismo. Y esto puede, de alguna manera, generar la sensación, lo cual es natural, de una gran familiaridad. Y con esa familiaridad se acompaña una cierta tranquilidad, porque ya sabemos lo que es. Obviamente, esta perspectiva es muy diferente a la que acontecía 30 o 40 años atrás, cuando, ante un diagnóstico tan extraño, tan raro, nadie sabía a lo que nos estábamos refiriendo. Pero hoy en día sí se sabe a qué nos referimos. Hace poco oía en la radio la intervención de un padre de un niño recién diagnosticado de autismo con menos de 3 años y ofrecía una descripción preciosa, magnífica, llena de detalles. Yo creo que ningún profesional hace 40 años haría una descripción tan aseustiva y tan completa, hecha por un padre que no es un profesional, simplemente un padre. Por tanto, hoy se sabe mucho del autismo, afortunadamente, de lo que es, de cómo se manifiesta, de cómo se interviene, pero, aclaro, de los autistas, sobre todo de las personas con autismo infantil, de los niños. Y este no es el tema que nos ocupa hoy. Hoy nos ocupa el autismo en la vida adulta y en la vejez. Y esta larga trayectoria que hemos recorrido en estos muchos años, pues nos ha permitido de alguna manera, insisto, en ese ámbito de tranquilidad, pues como darnos por satisfechos. Ya lo conocemos todo. Prácticamente nadie nos dice nada nuevo. Todo es igual. Y esto me da la impresión de que es lo que debe acontecer también en las esferas relativas a la investigación científica. Porque investigaciones sobre personas con autismo de más de 50 años prácticamente no existen. Os doy un dato. En los últimos tres años, solo se han publicado 16 papers, 16 artículos, 16 trabajos científicos referentes al autismo en la vida adulta. Solo 16. En una panorámica de publicaciones que ronda aproximadamente los 3.000 artículos al año sobre el autismo infantil y adolescente. Y esto lo pongo de relieve porque la intervención que voy a hacer hoy es que es muy atrevida. Porque prácticamente no hay referencias. No hay datos en los que sustentar mis argumentaciones, mis modestas argumentaciones. Lo quiero poner de relieve. Y esto todavía era más grave hace 10 años o 12 años, cuando tuvimos el atrevimiento desde Nuevo Horizonte de publicar dos o tres libros sobre el autismo en la vida adulta. En aquel tiempo la escasez era todavía más significativa. Bien, todo esto es para, de alguna manera, poner de relieve que estamos ante algo nuevo que no se conoce. Y iré dando argumentos que apoyan mi afirmación, que sustancian mi afirmación. Y, además, ante un problema que tiene una naturaleza poliédrica. Tiene diversas caras, diversos componentes. Y que no sabemos muy bien cómo se coordinan entre ellos, cómo se entrelazan entre ellos. Yo, lo único que voy a hacer es aportar unas pinceladas de lo que entiendo debe ser una contextualización del problema. Que hago propio de la Asociación Nuevo Horizonte, aunque los errores que yo aquí desgrane son atribuibles a mi persona. Pero es fruto de la experiencia, es fruto de los años, como bien se decía en la presentación. Bien, en fin, no sé el tiempo que disponemos. Creo que esto cada vez, pues, en fin, se reduce más. Voy a intentar presentar algunas ideas y luego, pues, dar lugar a algunas preguntas, si hay menester. Por lo pronto, en la vida adulta, el autismo, el trastorno autista, dentro de este espectro, dentro de este paraguas, con que nos han, de alguna manera, a lo que se han encaminado, los últimos sistemas de clasificación, es el trastorno más prevalente. Y añado dos ideas más. Además, hay muy pocos estudios, son muy escasos los estudios de seguimiento. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con las personas con autismo, con los niños autistas, en la adolescencia, en la vida adulta y en la vejez? Ese seguimiento prácticamente no está hecho. Y otro dato que sirve un poco para ponernos en situación es que, dentro de esos estándares de calidad de vida, que luego nos referiremos a ellos, particularmente lo que es la independencia, la autonomía, la libertad, el manejo de uno mismo, son muy escasas las personas con autismo que han logrado alcanzar estos estándares. Por tanto, conviene también ponerlo de relieve. Se ha dicho ya en la introducción, creo que forma parte del sentido común, del acervo común. Los niños de ayer son los adultos de hoy en día y de mañana. Este es el primer dato. Por tanto, estamos muy centrados en el autismo infantil, pero el verdadero problema son los adultos y las personas mayores. Luego lo diré con más precisión. Pero la mayor parte del tiempo de la vida de una persona con autismo se desarrolla en la vida adulta. Hay que poner de relieve este dato, acentuarlo, por lo que eso tiene de repercusión, por las consecuencias que tiene, desde el punto de vista múltiple, asistencial, de programas de intervención, médico, económico, etc. Como estamos ante lo desconocido, no surgen más que interrogantes. Y yo lamentablemente solo lo voy a hacer es plantearlos aquí. ¿Qué y cómo se manifiestan los TEA en la vida adulta? ¿Qué son los TEA en la vida adulta? ¿Cómo se manifiestan? ¿Sirve el modelo de autismo infantil trasladado a la vida adulta? ¿Podemos hablar de un isomorfismo continuista, psicopatológico, entre la infancia y la vida adulta? ¿Es lo mismo, desde un punto de vista comparado, pasa, acontece lo mismo con otros trastornos, con la depresión, por ejemplo? ¿Es lo mismo la depresión en niños que en adultos o en personas mayores? ¿El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es lo mismo en la infancia que en la vida adulta? ¿Tiene las mismas manifestaciones? Si hay diferencias, debiéramos conocerlas. Por otra parte, ¿siguen siendo válidos los criterios de diagnóstico en la infancia para la vida adulta? ¿O son necesarios otros criterios? ¿Los síntomas de la autinoma son inamovibles a lo largo del desarrollo? ¿Y si tienen modificaciones, los criterios de diagnóstico son sensibles a esas variaciones? Por último, ¿qué acaba de esperar de la cuarta edad? ¿Cómo van a envejecer nuestras personas con autismo? ¿Podríamos hablar de una nueva categoría que es el autismo gerontológico, como algunos autores han denominado? ¿Por qué es de alta prioridad el estudio del autismo en la vida adulta y en la vejez? Es decir, ¿por qué estamos aquí? En primer lugar, porque la esperanza de vida, como sabemos, es cada vez mayor en las sociedades occidentales. En segundo lugar, el incremento de la prevalencia del autismo ha sido espectacular en los últimos años, en parte porque se conoce mejor lo que es el autismo, también atribuible a que se han flexibilizado, en cierto modo, los criterios de diagnóstico, entre otras cosas por los motivos que decía el doctor Arango, porque disponer de un diagnóstico de autismo facilita el acceso a determinados recursos, pero el dato es inapelable y tal como lo reconoce Peter Gerard. Los niños autistas que se han diagnosticado en esta especie de pandemia autística que se ha visto en los últimos años, están a un paso de ser adultos. ¿Estamos preparados para ello? Este dato es inapelable. Pongamos una edad media de 75 años. 65 años lo va a pasar una persona con autismo en la vida adulta. Hay instituciones, hay programas, hay recursos médicos, ¿están preparadas las familias para este plan? Claro que esto es una novedad y esto es una crisis importante y naturalmente abre la puerta a la necesidad de más recursos específicos propios para estas personas. ¿Y por qué digo recursos específicos? Por ejemplo, ¿podríamos imaginar las personas mayores con autismo internadas en residencias de personas mayores ordinarias? ¿Es eso viable? Si eso no es viable, ¿tenemos instituciones para ello? ¿Por qué? Aunque hay algunos síntomas del autismo que pueden mejorar a lo largo del desarrollo y los que llevamos años viendo la evolución de estas personas con autismo, así lo refieren, sin embargo, a día de hoy, las personas mayores con autismo no logran unos niveles normales de funcionamiento social, emocional, de vida independiente. Han mejorado las terapias, han mejorado los sistemas de asistencia, han mejorado las políticas de apoyo, pero al final las personas con autismo son hoy casi casi como ayer. No quiero introducir desánimo en la sala, pero es que estos son los datos y los datos son tozudos, aunque son interpretables. En cualquier caso, hay que tener en cuenta también que, aunque los síntomas sean muy agudos, eso no es el principal problema. El principal problema de hoy y también de cara al futuro es tener recursos asistenciales para estas personas. Insisto, porque probablemente lo que está pensado para niños y adolescentes no sirva para los adultos. Este problema se complica por la heterogeneidad de las personas con autismo, es que en la edad adulta se pone todavía más de relieve. Es como si fueran adquiriendo una mayor personalidad propia. No hay dos personas con autismo iguales, el autismo es muy heterogéneo y, por consiguiente, las necesidades se multiplican. Claro que esta tendencia que hay a referirse conceptualmente o pensar el autismo como algo propio de niños, obviamente es una barrera importante para nuestro progreso, para el progreso y para la dignidad de las personas con autismo. Bien, desde una perspectiva life span, es decir, una perspectiva a lo largo del desarrollo de la vida, al hablar de autismo hay que pensar naturalmente en la atención rehabilitadora, a largo plazo. No valen, por consiguiente, planes a corto, sino a muy largo plazo. El primer autista diagnosticado, que se sepa, que se conozca, tiene ahora 79 años, se llama Donald, está en Estados Unidos, llevó una vida bastante aceptable, trabajó en un banco, en el banco de la familia, luego se dedicó a jugar al golf y a viajar, etc. Pero, pero bien, ha ido bien, tuvo un buen, una buena vida hasta el presente. Pero, claro, la mayoría no son como Donald, que es el ejemplo, de alguna manera, la figura que se maneja como más representativa. Bien, ¿qué va a pasar con las personas mayores con autismo? Bien, en principio no lo sabemos, porque no tenemos datos. Lo único que podemos hacer es mirar de reojo, hacer estudios comparados, ver lo que ha pasado con estas poblaciones. Por ejemplo, con el síndrome de Down, que han logrado naturalmente ampliar la edad de vida, esperanza de vida de 60 años, pues sí, se ha visto que experimentan un envejecimiento prematuro. Esto está documentado, científicamente, manifestado por diversas manifestaciones, aspectos externos, como alopecia, arrugas en la piel, menopausia, etc. Y mayor riesgo de demencia que la población general. Atención a este dato. Bien, obviamente, en el síndrome de Down, es conocida su base genética en el autismo. No ocurre lo mismo, no se sabe, con ciencia cierta, qué es atribuible, y por consiguiente no se sabe tampoco cómo envejecerá el cerebro de las personas con autismo. Eso no lo conocemos. Si hay algunos datos muy esporádicos, muy sueltos, que, por ejemplo, pues evidenciaron anomalías en el sistema frontal, en el sistema límbico, un trabajo reciente de un grupo de Holanda con personas mayores, aunque solo algunas superaban los 60 años, pues ha visto reducción significativa con respecto a los grupos control en determinadas habilidades, como fluencia verbal, memoria visual, memoria de trabajo, etc. Pero son datos, en fin, muy esporádicos, que, lógicamente, no permiten sacar conclusiones. Un estudio reciente en el Reino Unido demostró que los adultos con autismo presentan problemas más mayores con la movilidad, con las actividades de la vida diaria, se experimentan mayor dolor, mayor malestar, mayor ansiedad, mayor depresión que los grupos de control. Otros estudios ponen de relieve más tasas de desempleo para los que tenían desempleo, los que estaban ocupados en algún tipo de menester de actividades, ansiedad, depresión, etc. Y todos estos estudios, lo poco que se ha hecho, ponen de relieve la necesidad de formar especialistas en personas mayores con autismo. Por consiguiente, este es otro reto importante. Da la impresión de que las habilidades de enseñanza que se adquirieron como terapeutas infantiles o adolescentes, probablemente no sean extrapolables a la vida adulta y a la vejez. ¿A qué tendrán que hacer frente las personas mayores con autismo? En primer lugar, a los servicios, porque va a ser más difícil las que accedan a ellos. A los problemas de hogar, problemas de residencia, a un insuficiente número de terapeutas y profesionales especializados en sus propios problemas y a la escasez actualmente y a la escasez actualmente clamorosa de programas de educación permanente. Bien, no voy a entrar en cuestiones clínicas, puesto que hay otras intervenciones posteriores que van a desarrollar este aspecto. Sin embargo, aquí aparece el referido como unos criterios específicos para adultos con autismo realizados por Briga y colaboradores en 2011 en el único estudio epidemiológico que hay de adultos en el mundo. Curioso, el único. Bien, algunas cuestiones que ya hemos centrado esta intervención pues en cuestiones de sensibilización, por consiguiente, tampoco quiero adentrar mucho y tocar muchos aspectos muy diversos. Por eso vais a percibir que no hay una coherencia en las ideas, sino que simplemente es lanzar ideas y luego la coherencia que en función de sus necesidades que se la busque cada cual. Entonces, algo que hay que plantear es se enfoca la intervención en niños y adolescentes de cara a la vida adulta, educamos para la vida adulta, formamos para la vida adulta, tenemos en perspectiva esa vida adulta. Tienen los adultos con autismo un perfil diferente a los niños y adolescentes, perfil diferente de necesidades, perfil diferente de psicopatologías, perfil diferente de funcionamiento. Tienen diferentes biomarcadores o son los mismos, supuestamente que los hubiéramos detectado. Deben... Pues muchas gracias. Solo diez minutos. Bueno, diez minutos da para mucho. Bien, bien. Vamos a por ello. Gracias. Bien. Deben proporcionarse tratamientos, servicios y programas diferentes a los adultos en relación a los niños. Hay diferencias entre un niño, perdón, un adulto, un anciano con buena capacidad intelectual frente a los que tienen un bajo nivel intelectual. está sin investigar. La epidemiología. Se ha referido aquí efectivamente pues a la evolución que han experimentado pues las tasas epidemiológicas simplemente dar dos datos en la área de la brevedad. Por lo pronto que en adultos en el estudio epidemiológico de 2011 del Reino Unido el 1,1% de la población adulta tiene trastorno del espectro autista. Máximo cuando muchos adultos que están en instituciones para personas con discapacidad probablemente sean autistas. Lo que ocurre es que no están diagnosticados porque en su momento había unos criterios como más restrictivos. la prevalencia de los TEA pues evidentemente es mucho mayor que en otras de las enfermedades que parecen más comunes en la población general y poner de relieve una vez más que con los adultos del TEA no hay test diagnósticos para realizar estudios epidemiológicos en la vida adulta por tanto no sabemos cuántos hay a ciencia cierta. No hay consenso con respecto a que como se manifiesta psicopatológicamente un autista en la vida adulta y tampoco no disponemos de un biomarcador es decir un criterio externo de tipo neurobiológico que naturalmente significa un autista con respecto a una persona que no es autista. Bien voy a presentar ahora dos diapositivas algo que creo que también es de interés y esto es un resumen de un trabajo muy reciente del año 2013 de Patrick Howling sobre cómo han evolucionado las personas con autismo los estudios que se han hecho en diversas naciones con respecto al resultado. De entrada pues las categorías de estudios de seguimiento pues son las establecidas por Ratter hace ya pues unos 20 años y que son pues un resultado malo o muy malo un resultado regular un resultado bueno o muy bueno son un poco las tres categorías es decir que cabe esperar de cómo evolucionan las personas con autismo bueno pues una mayoría en estos estudios entre el 60 1960 y 1999 una minoría aproximadamente el 23% obtiene un buen resultado en la vida adulta con un rasgo que varía entre estudios y estudios entre el 40 y el 50% alcanza una vida independiente o semi-independiente aproximadamente el 18% de las personas con autismo viven con sus padres el 57% viven en un hospital o una residencia el 13% términos promedios y mucho menos de la mitad en fin aproximadamente recuerdo un 30% tienen algún tipo de empleo de ocupación etcétera y las relaciones de amistad de pareja de familia etcétera es prácticamente nula pues esta es la panorámica de que ha ocurrido con las personas con autismo desde los primeros en fin que han sido diagnosticados como autistas y los años 2000 entre 2000 y 2012 la segunda oleada de trabajos ha habido mejoras muy significativas por una parte la intervención temprana pues antes de los 5 años ha dado sus frutos todos tenemos la experiencia de haber recibido en nuestros centros pues alguna persona con autismo que no ha sido formada convenientemente que no ha sido educada en técnicas específicas para personas con autismo y que cuánto cuesta luego pues ponerlo en fin al orden del día bien pues esto evidentemente estos programas de intervención temprana han ayudado mucho por otra parte las familias en estos 12 últimos años tienen más conocimiento de los que los autismo hay más apoyo y con estos datos con estos programas con apoyo familiar etcétera encontramos que aproximadamente un 20% de las personas con autismo obtuvo un buen resultado muy buen resultado más o menos lo que veíamos en la fase anterior un porcentaje inferior que en la época anterior viven con sus padres la mayoría están en instituciones o residencias lo cual pues indica que ha habido creación de centros específicos para este menester aproximadamente el 50% de la población está ocupada en algún tipo de trabajo ocupación empleo etcétera y el porcentaje de personas que tienen relaciones de amistad relaciones afectivas etcétera ha pasado de ser prácticamente nula a tener un 14% bien es cierto que no hay estudios de calidad sobre estas relaciones y la fecundidad la descendencia de las personas con autismo es prácticamente nula en cuanto a resultados clínicos es decir la evolución desde el punto de vista clínico se observan en la mayor parte de los estudios déficit mejoras significativas en la comunicación en las relaciones sociales la conducta repetitiva y esterilizada y hay mejoras notables algunos estudios indican que algunos niños autistas no satisfacen los criterios de diagnóstico al llegar a la vida adulta es decir eran niños autistas pero al llegar a la vida adulta es como que el autismo se haya pues diversificado por otras por otras patologías y hay otros estudios que informan de un cierto empeoramiento sobre todo en problemas de conducta resistencia al cambio anomalías sensoriales compulsiones diversas inaceptable conducta sexual hiperactividad agresividad autolesiones etc el mayor riesgo naturalmente se da en aquellas personas que tienen un nivel de inteligencia pues más reducido más bajo y con problemas comórbidos entre ellos con trastornos comórbidos entre ellos la epilepsia por lo que se refiere a la cognición y el lenguaje no observamos que tener un CI por debajo de 50 implica naturalmente un mal resultado en la vida adulta entre un 50 y un 70 el resultado es muy variable y un CI normal pues hombre garantiza en cierto modo mejores resultados en el autocuidado en la independencia en la integración social etcétera si no hay lenguaje antes de los 5 o 6 años el resultado es el pronóstico es mucho más sombrío bien como me quedan cinco minutos para no en fin absorber tiempo que no me corresponde voy a pasar a la última parte si acierto aquí como bien resumen y orientaciones futuras el panorama de cara al futuro y con los datos que tenemos actualmente es que aunque se puede dar una reducción significativa en lo que se refiere a los síntomas clínicos sin embargo los resultados en la vida adulta con los datos insisto que tenemos hoy son pobres incluso para los autistas las personas con autismo que tienen un CI próximo al nivel normal y esta pobreza tampoco se puede asignar su culpabilidad a las personas con autismo algo tendrán que ver las instituciones algo tendremos que ver los profesionales algo tendrá que ver la medicina otro dato importante es que aproximadamente la mitad de las personas con autismo viven en sus casas pero claro está el paraguas del hogar cada vez es más endeble el porcentaje de personas con autismo adultos que participan en programas de empleo etcétera está en torno al 50% haciendo promedios a nivel internacional bien lo cual pone de relieve que el 50% restante no participa en ninguna de estas actividades y habría que ver las consecuencias que tiene esto para la calidad de vida para la rehabilitación etcétera ahora voy terminando en la última en la última década se intensificó la atención temprana se desarrollaron programas de empleo con apoyo se han hecho por tanto mejoras muy significativas para que este panorama pueda mejorar pero sin embargo hay una serie de vacíos importantes que ocurrirá con las personas autismo cuando sean ancianas la mayor parte de los estudios que hemos visto aquí están hechos con personas entre 40 y 60 años pero a partir de ahí no sabemos nada por tanto el conocimiento en torno a los ancianos autistas es prácticamente inexistente no hay datos con respecto a su salud mental futura ni con respecto a su salud física no conocemos si son más vulnerables a determinadas alteraciones físicas propias de las personas mayores por ejemplo no sabemos si la demencia potencial demencia es más elevada en estas personas que en la población general a pesar de todo esto la más probable es que la mayoría continúe con una vida dependiente de sus familias o de las instituciones y saber lo que ocurrirá cuando sus padres no puedan apoyarles es una de las incógnitas a resolver por los gobiernos ya que afecta a la sociedad en su conjunto muchas gracias bueno si hay alguna pregunta en el público tenemos tres minutos para alguna intervención de alguna persona que quiera hacer alguna aportación o algún comentario Celso sí tengo un micro si consigo que vaya va verdad este micro va sí quería felicitar al ponente por la intervención que me ha parecido magnífica y a mí tampoco me gustaría ser ser negativo ni introducir ni introducir ningún aspecto que pueda llevar al pesimismo pero sí es cierto que como bien usted decía desconocemos muchísimo y de hecho no hay estudios con esta población y los datos que tenemos son en su gran mayoría de un país como el Reino Unido que tradicionalmente ha tenido un desarrollo de lo que es la intervención comunitaria mucho mayor que el nuestro y tiene unos programas de recursos intermedios pisos protegidos ha desarrollado muchísimo algo que en este país no tenemos que es el empleo supervisado en estas personas y claro cuando uno lee ahí que el 46% de las personas adultas con autismo viven con sus padres uno con otras patologías con las que sí conocemos por ejemplo la esquizofrenia en España en España el 90% de las personas con esquizofrenia adultas viven con sus padres en el Reino Unido el 50% entonces algo me hace pensar que ese 40 y pico por ciento del Reino Unido vaya a ser muy similar al 90% que vemos aquí con otras patologías cuando esos datos los extrapolamos a nuestro medio efectivamente a la hora de hacer análisis comparaos yo claro evidentemente la literatura que he repisado es la que está publicada y la que está publicada es la referente al mundo anglosajón con respecto a adultos lo digo modestamente los programas los únicos programas de intervención publicados a nivel internacional pues son los que modestamente hemos publicado nosotros desde la asociación al horizonte y aprovecho para hacer un poco de publicidad señalar por ejemplo que nuestro programa de tiempo libre que ha sido publicado en 2011 pues nos ha llegado hace poco pues un estudio bibliométrico de este trabajo y figura en el top en el número uno de los 20 mejores del campo o sea que tiene un reconocimiento internacional muy potencial en tanto por el número de descargas que se hacen al igual que por el número de citas que recibe pero bien efectivamente he hecho este paréntesis y perdonar la autoalusión pero justamente es así es decir que estamos refiriéndonos a países con un entorno cultural y por otra parte un avance en el ámbito de la intervención pues espectacular estos estudios se refieren a este ámbito fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido y bien lo que pasa es que aquí en España yo creo que también aunque hay diferencias que salvar pero sin embargo en los últimos 20 años los progresos han sido espectaculares eso es así y a veces cuando uno tiene pues en fin oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias con instituciones no tanto universitarios sino pues bueno instituciones asociaciones etcétera y ver la calidad de asistencia que se presta en estos países hombre pues tampoco estamos tan tan mal a día de hoy es verdad que con respecto en fin a las que hizo Freire etcétera pues bueno pues a lo mejor ahí habría que pues se podrían sacar algunas conclusiones en todo caso con respecto al futuro que es un poco el panorama que yo quería generar y porque se trata de una jornada de sensibilización he procurado tocar la sensibilidad aunque sea por la vía de sala dentadora pero no para desanimarles sino precisamente estamos ante un panorama inmenso panorama muy problemático y que podríamos decir que estamos con respecto a los adultos más o menos como estábamos hace 30 años con respecto a los niños luego tendremos oportunidad de ver algunas exposiciones con respecto a experiencias que se están actualmente llevando a cabo en adultos pero lo adelanto al menos por lo que a nosotros se refiere son programas que parten de un conocimiento cero es decir que no hay punto de partida es decir programas que estén validados que estén o sea que sepamos con certeza que es lo que funciona ni tampoco cuáles son los elementos internos de esos programas que hacen que un programa sea más digamos válido que otro programa a nivel de intervención estos son los datos por consiguiente aparte del pesimismo que no es el pesimismo antropológico sino que es poner los datos sobre la mesa yo creo que estamos ante un horizonte de posibilidades magníficas justamente pues para ponernos a la altura de estos países al menos aunque sea en fin desde nuestra modesta perspectiva pues a nivel de intervención pues más o menos al mismo nivel muy bien muchísimas gracias y os pediré un aplauso para el ponente y para también la persona que ha acompañado para Joaquín un aplauso un aplauso